El 2012 ha sido un año para mí personalmente como alcalde, ya que la enfermedad de Florencio Repollés ha sido un palo muy duro para el Grupo Socialista, ya que era nuestro cabeza visible y el que tenía que haber sido alcalde. Ha sido un año, yo creo que, bueno, el año 2012 con los estos centraños ha habido muchas actividades, han venido desde los cuatro presidentes de las Cortes de Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia, hasta la presenta del Gobierno autonómico de los principios de la estudia. Ha sido un año para mí positivo y muy valorado. Yo creo que la verdad es que ha sido un año, para mí personalmente como Jesús Enante, muy bueno. La verdad es que no esperaba que fuera un año tan bueno en todos los aspectos. La verdad es que yo estoy muy agradecido a todo el mundo que ha venido a todos los actos, a mí hemos hecho muchos actos, nos ha asistido mucha gente, por lo tanto mi valoración es totalmente positiva. Pues muchas gracias y por favor. Gracias. Gracias.